Al recibir de la encargada de despacho de la Auditoría Superior del Estado, Edith Muñoz, los 173 informes individuales de auditoría correspondientes a la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2021, así como del informe general, los diputados de la Comisión de Vigilancia coincidieron en señalar que no les temblará la mano para actuar si detectan irregularidades donde sea. Pese a ello, el presidente de la Comisión Legislativa, René Ollar Vidi Barra, expuso que el tiempo de revisión de los informes es muy corto, ya que se tiene que someter a consideración del Pleno a más tardar el 15 de noviembre, de tal manera que se declaró la comisión en sesión permanente para empezar a trabajar de inmediato. Dejamos una postura, a nosotros no nos va a temblar la mano en nada, para si encontramos y detectamos que hay faltantes o que hay señalamientos y donde la UEC junto con las, si se pongan de acuerdo y digan, esto está así mal, o este municipio está mal, o esta dirección de agua, etcétera, etcétera. Nosotros vamos a ser muy decisivos y lo vamos a llevar a cabo para que obviamente, digo, es un dictamen que tiene que pasar por el Pleno todavía, pero bueno, sí vamos a dejar las bases muy claras, muy transparentes, de que hoy este trabajo que estamos haciendo, donde vamos a hacer un ejercicio legislativo, va a quedar claro y les va a dejar de manifiesto que, en primer término, esta comisión de vigilancia estará trabajando de la mano con el órgano interno que es la UEC. El informe general concentra los resultados de la fiscalización que corresponden a 673 pliegos de observaciones, 1.468 acciones de promoción de presunta responsabilidad administrativa sancionatoria por una inadecuada conducta de los servidores públicos, 453 solicitudes de aclaración, 255 promociones del ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal y 1.508 recomendaciones que dan un total de 4.357 acciones que podrían derivar en denuncias de hechos ante la Fiscalía Especializada y denuncias de juicio político, entre otros. Asimismo, se logró recuperar un importe por 1.092.613 pesos. Para Noticieros Cable RB, Ana Ramos.